Hoy, a 70 años de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y a 35 de la recuperación de la democracia en nuestro país, convocamos a esta jornada para denunciar la implementación de un modelo basado en la exclusión. La entrega de los recursos a las corporaciones, el endeudamiento externo, la pérdida del valor del salario, el vaciamiento de la educación, la cultura y la salud pública, la reducción del financiamiento a la ciencia y la tecnología, todo esto sostenido por un Estado de espaldas al pueblo y con lógicas empresariales. Sin derechos no hay democracia, porque cuando todo se centra arriba, abajo quedan la pobreza, el hambre, la desocupación, la represión. Pretenden imponer el miedo como herramienta de disciplinamiento con el falso argumento de proteger objetivos estratégicos. El gobierno está reeditando la teoría del enemigo interno, para intentar acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones con las que nos manifestamos en todo el país en repudio de las políticas antipopulares del macrismo, basadas en las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, en esta jornada de lucha nos sostienen razones, convicciones, la potencia de la unidad y la organización. Y hoy, como ayer, la memoria, la verdad y la justicia siguen guiando nuestros pasos. Por la continuidad de los juicios a los genocidas y sus cómplices civiles, cárcel común, perpetua y efectiva para los culpables. Decimos no al desmantelamiento de las políticas públicas de memoria. Por la restitución de la identidad de los más de 300 nietos y nietas apropiadas por el terrorismo de Estado. Por la libertad de Milagros Salas y de todos los presos políticos, decimos no a la criminalización de la protesta social y a la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. Por un modelo económico inclusivo, sin desigualdades, y que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo, decimos no a los despidos y al ajuste. Por la disparición con vida de Jorge Julio López. Por la verdad sobre Lara San Juan y sus 44 tripulantes. Desde aquí acompañamos a sus familiares y nos unimos al reclamo de respuestas sobre qué pasó y quiénes son los responsables. Por justicia digna para Santiago Maldonado. Por la efectivización de los derechos de las personas con discapacidad, de los jubilados y jubiladas de nuestro país. Por el respeto y la protección a la diversidad en todas sus manifestaciones, decimos no a las políticas xenofóbicas, homofóbicas y de exclusión. Por una educación pública, laica, gratuita y de calidad, decimos no a los múltiples recortes presupuestarios. Por todo esto y por las luchas que nos reúnen, recordamos las palabras del expresidente Néstor Kirchner que allá por el 2004 nos decía Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros. De nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Gracias.